En Nueva Alcántara Club tenemos la Copa de la Sonja del Camp, una copa preciosa, que bueno, que ya tenía su recorrido hasta Madrid en Fitura, ha sido presentada ya que era acto tan importante y nos alegramos mucho que también está aquí en San Pedro de Alcántara, hablamos con Guillermo como gerente de este club, que nos habla un poquito de lo que se va a organizar hoy, que estamos a la espera de que comience un partido. Sí, bueno, buenos días. Para nosotros es un orgullo tener la Sonja del Camp aquí. Y este sin duda es un evento internacional que va a marcar un antes y un después en lo que es un evento de importancia de golf en Andalucía, dado que es la primera vez que se hace esta copa, que es la símil de la Ryder Cup en hombres, pero que se va a hacer aquí en Finca Cortecín. En este caso, como parte de los agasajos y toda la semana previa, se va a hacer hoy aquí en Nueva Alcántara Club un program de padel donde van a jugar profesionales, patrocinadores y van a jugar también colaboradores en general. Para nosotros también, en este caso, hay un colaborador nuestro que es Península. Y Península es un partner de la Solgen Cup y está en todo el tema de sostenibilidad. Así que gracias a ellos y gracias a la Solgen Cup podemos tener durante todo el día de hoy, para todos nuestros usuarios, la posibilidad de que se hagan una foto y conozcan de primera mano lo que es la Solgen Cup. Y también podrán visitar la copa, ¿no? Para que no la haya visto aún, que se pueda hacer foto con ella, ¿no? Es una buena oportunidad, hasta la una y media va a estar expuesta aquí, así que invitamos a toda la gente que quiera venir y agradecemos desde ya a Solgen Cup por darnos este privilegio de tener al menos unas horas la copa aquí. Pues muchísimas gracias y, bueno, pues que ganen los mejores, como siempre se suele decir, ¿no? Así que va a ser yo creo que va a ser un partido desenfadado, en el cual va a disfrutar mucha gente. Gracias, Guillermo. Gracias.